Amado mío No tengo con qué pagarte lo que hiciste Por mí, pero en prueba de mi amor Quiero darte mi corazón Pobre y débil, pero sediento de ti Recíbelo como una ofrenda de mí para ti Amado mío No tengo con qué pagarte lo que hiciste Por mí, pero en prueba de mi amor Quiero entregarte mi corazón Pobre y débil, pero sediento de ti Recíbelo como una ofrenda de mí para ti Tómalo Es todo tuyo Tú lo compraste a precio de sangre Y ahora pertenece a ti Escóndelo En tu costado traspasado por amor Reconstruyelo Y hazlo semejante al tuyo Tú conoces todo Sabes que te quiero agradar Toma posesión de mi vida Pues quiero refugiarme en ti Tómame como una ofrenda de mí Tómame como una ofrenda agradable Recibeme y santifícame Señor Tómame como una ofrenda agradable Recibeme y santifícame Señor Tómalo Es todo tuyo Tú lo compraste a precio de sangre Y ahora pertenece a ti Escóndelo En tu costado traspasado por amor Reconstruyelo Y hazlo semejante al tuyo Tómalo Es todo tuyo Tú lo compraste a precio de sangre Y ahora pertenece a ti Escóndelo En tu costado traspasado por amor Reconstruyelo Y hazlo semejante al tuyo 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 Reconstruyelo 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 Reconstruyelo